Soni me salio picu Nena de esa dama que el sol ta que quema Soni me salio picu El esper le puse duro y la mata en la raya Nena de esa dama que el sol ta que quema Pon tu traje baño y vamos pa' la playa Anoche Soni me salio picu El esper le puse duro y la mata en la raya Nena de esa dama que el sol ta que quema Pon tu traje baño y vamos pa' la playa Bueno y corre sol y arena, toma mis bien buenas Whisky con cojones, la música que suena Sabe a parir a piscina por la hija en la vecina Veniendo to' el corillo y enmoqueando en una esquina Un compote en mi cocina y mucha gasolina Volumen pa' la bocina, corre y vamos pa' encima Yo no fui malgarello que llamé la policía Y pa' lo mozo al mes de Caracay está prendida Sol y andes al día corriendo por la mía Modelando en la reya con su copa prendida Lo que te aducía pa' mostrarse en la ría Y como yo no prendido esta noche sentida En la tabaco poseía, en dembow y brujería El deseo la controla, esta noche ya veía Esa mesa baila sola, así el DJ la motiva Y como me llaman con a la luz otra me la activa Chori me salió picúa, después le puse duro y la maté en la raya Nena de esas demás que el sol está que quema Pon tu traje baño y vamos pa' la valla Anoche un chori me salió picúa, después le puse duro y la maté en la raya Nena de esas demás que el sol está que quema Pon tu traje baño y vamos pa' la valla Y corra la machina, bebemos esta benzina La corta va pa' arriba, pila y saliva Bote nevejita, palichita y birrita Con un par de coquitas que se quieren y me invitan Me van, fuman, se me dedican y pa'l agua brincan Yo en la hermanita, en distrún predican Y un gozúbe el bajo que lo solicita Porque en la que cita y al ritmo se aplica Sirena pa' la arena, que la cosa está buena Figuran pa'l orillo y ganamos como sea Sin miedo a la escuadrilla, el color es más que mea Y si alguno se guilla, se lo lleva la manía Pilata sin garata, le llenan de guata Anda derechito, te vas sin pata Por ahí malcito y no nos rompe plata Te sirve que oquinto y te quedas sin garata Anoche el chori me salió pico A la escuela le puse duro y la mata en la raya Nena, esa de más que el sol está que quema Pon tu traje baño y vamos pa' la playa Anoche el chori me salió pico A la escuela le puse duro y la mata en la raya A la escuela le puse duro y la mata en la raya Nena, esa de más que el sol está que quema Pon tu traje baño y vamos pa' la playa Solamente el duro el que por diez años puede demostrarlo Jumbo el que produce solo Green Jedi, Gabi Music, Rock Son diez años que los tengo caminando por la orillita Y si uno es verdad saca en pecho y me lo demuestra El que todo lo pega Pero no se olviden que Si la tropa me sale brontúa Me le pongo duro y lo mató en la raya Cabrón de esa de más la pistola quema Mi combo es millonaria y tamo duro en falla Y ustedes ya no están pa' eso ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!